Me pregunto si te acordaste de bajar Las tazas de café a la cocina Estas que se te olviden de salida Me pregunto si te olvidaste de bajar Tus zapatos enredados Apurados por llegar Celeste tú, tu mirada Celeste tú, enredada Celeste tú, de mañana Celeste tú Me pregunto si te acordaste de bajar Las botellas que se acumulaban Como tus pensamientos sin palabras Celeste tú, tu mirada Celeste tú, enredada Celeste tú, en mi alma Celeste tú Celeste tú, enredada 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 La, 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 la